Bien, vamos a ver este caso Donde nosotros lo que tenemos es esta cuña Es un péndulo inclinado Entonces vamos a tener una masa M Que es la que ustedes ven aquí a continuación Que se mueve sin fricción a lo largo de un círculo de radio R El círculo de radio R es el que ustedes ven Digamos, desde el centro cero hasta ahí El plano está inclinado a un ángulo alfa Entonces la idea es tratar de, como siempre, describir Este movimiento con las coronadas intrínsecas Si es que vamos a usar coronadas intrínsecas Describir el diagrama de fuerzas Y luego las ecuaciones de movimiento Bueno, ya ustedes como ven acá en el plano Tenemos que identificar cuáles son nuestras fuerzas Y qué sistema de referencia vamos a usar En primer lugar, nosotros si tenemos un movimiento circular De una masa que está atada a un péndulo Vamos a tener la tensión de un cable Luego el peso Y luego la normal de la superficie No tenemos fricción Bueno, luego Nosotros vamos a tener Qué sistema de referencia nos conviene usar Vamos a usar un sistema de referencia Que esté inclinado Es decir, donde x e y sean paralelos al plano Supongamos que de la cuña al plano La superficie lo llamamos pi Entonces pi es el plano x y Que tenemos de este sistema de referencia Y el eje z es ortogonal a este plano O sea, no estamos hablando Del plano que sea paralelo al piso Como suele ocurrir O que es el que habitualmente usamos Luego nosotros tenemos Digamos, la normal Que va a ser Va a acompañar, en este caso Al eje z Acá deberían ser paralelos estos dos Y luego tenemos el peso Que sí el peso va a tener las componentes En el eje z normal Para hacer la diferencia Nosotros vamos a llamar A un eje primado A un sistema, una tríada primada Que este sería el sistema de referencia habitual En el caso de que nosotros Quisiéramos expresarlo Con las coordenadas cartesianas normales Para tener una idea Entonces Dado que vamos a usar este sistema intrínseco Tenemos un movimiento circular Alrededor de este eje z Entonces vamos a tomar Un versor radial Luego el versor phi Que es hacia donde está el ángulo Y luego tenemos Un versor z Así que sería Por toda una la distra Entonces Vamos a tomar un sistema De coordenadas cilíndricas ¿Por qué? Porque el movimiento Digamos Por la disposición Que tiene la figura Es el que mejor se adaptaría En este caso ¿Sí? Entonces Vamos a ver cada una De las constantes Nosotros tenemos Una distancia r Sí, en este caso Vamos a tener r Que es la distancia Que es constante R es de la variable ro Que es la distancia Al eje de giro Que en este caso Nos va a quedar constante Eso como consecuencia Trae que La derivada respecto al tiempo Es cero Y que la segunda derivada Respecto al tiempo Nos va a dar cero Luego ¿Qué es lo que vamos a tener? Que z ¿Sí? Nosotros trabajamos con los tres ejes En este caso Ro Phi Y z Z Que es el plano Pi Nos estamos moviendo Que sería z igual a cero Z es constante Eso implica que Si z es constante Z es igual a cero Y no cambia Z punto También va a ser cero Y z dos puntos También va a ser cero Y eso nos va a sacar Bastantes problemas Al momento de Reemplazar las ecuaciones Bien Luego nosotros Tenemos que Pensar en las fuerzas Que tenemos que son El peso La tensión Y la normal Y como descomponer Cada una por separado Entonces Vamos a trabajar El peso Por un lado El peso En este caso Siempre nosotros Tenemos que va a ser M Por g Por menos j Prima Siempre que En este caso Sería menos K prima Porque estamos hablando De z ¿No? Hablando de este z primado Ok Pero la idea sería Tratar de ponerlo O de expresarlo En términos de La tríada X y z Normal Entonces ¿Cómo hacemos esto? Bueno Para hacerlo Tenemos que pensar Cómo estaría Descompuesta P Y en qué ejes Está descompuesta ¿No? El tema es que Vamos a tener Tres componentes Es decir Vamos a tener que usar Las tres componentes Por separado Entonces Para hacerlo ¿Sí? Esto requiere un poco De trabajo De imaginación Pero Vamos a pensarlo De la siguiente forma Tenemos que pensar Cómo está parado Digamos El sistema de referencia Con cada uno De los vectores En particular ¿No? Entonces En definitiva ¿Sí? Nosotros lo que vamos a tener Es lo siguiente Dado que la descomposición Vectorial puede ser Un poco complicada En este caso Como sugerencia Tratemos de empezar Primero con el sistema X y Z ¿Sí? Y luego pasamos Al sistema Ro Phi Z ¿No? Para tratar de entender Un poco Porque ya les digo Esto no es tan simple Como cuando uno va A Digamos Un problema En el plano Habitual De física Acá se puede Comprar un poco Más complicado Entonces Les pido Que presten atención A lo siguiente P Que es el peso Vamos a descomponerlo Primero Con la tríada De X y Z Normal O sea la habitual P en este caso Si ustedes observan Que está por debajo Acá Nosotros lo que vamos a tener Es lo siguiente P Va a tener una componente Que es Digamos Como es paralela Z' Tenemos que ver La inclinación De Z' Y X Ok Entonces Pero lo que si sabemos Es que Es Perpendicular a E Y Al eje Y Porque fíjense Que el eje Y En este caso Digamos No tiene Componentes en P Con lo cual P solamente Va a ser descompuesta En X y en Z Ahora P Tiene un ángulo De inclinación Alfa Que es propio De la cuña Y ese ángulo De inclinación Sabemos que Alfa O el eje Z Es perpendicular A la superficie De alfa Y lo mismo Con X Entonces ¿Dónde se ve reflejado Ese ángulo Alfa? Si el triángulo Viene en este sentido Vamos a tener Alfa Es este valor Que es la inclinación Que tenemos Entre P Y el ángulo Digamos De la cuña Entonces Eso nos invita A pensar dos cosas Primero Que si lo descomponemos Con EZ Una forma más potable Sería descomponerlo Con Menos E sub Z Mismo vector O sea Mismo Sentido Misma dirección Diciendo sentido Entonces En este caso Con respecto A E sub Z P estaría asociado Con el coseno Del ángulo Con menos E sub Z Y en el caso De sub X Que sería este cateto Estamos hablando De seno Entonces En este caso P va a estar Como Más A por gravedad Por Coseno de alfa Por menos E sub Z Más Y seguimos acá Seno de alfa Por E sub X ¿Ok? Sería un poco la idea En limpio Ahora El problema Con esto Digamos Lo bueno Que tenemos acá Es que podemos El paso Digamos Al resto De estas coordenadas De Rho Z a T Es menos traumático ¿Por qué? Porque nosotros Nada más Necesitamos Descomponer Donde quedan Una de las variables Ya la tenemos Que es E sub Z Y después Tenemos que descomponer E sub X En T Y en Rho Entonces ¿Qué es lo que sabemos Nosotros? Por ejemplo Que en el caso De Rho y de Tita Nosotros si tenemos E sub X Que sería este versor Tenemos que fijarnos Respecto Al ángulo de inclinación Como viene La descripción Del movimiento ¿Ok? Entonces Nosotros vamos a tener Para E sub X En este caso Entonces por ejemplo E sub X Que tiene este ángulo Que tiene este ángulo de apertura Con E sub Rho Y con E sub Tita Para descomponerlo Hacemos lo mismo ¿No? Tenemos menos E sub Tita Misma dirección Distinto sentido Entonces E sub X Va a estar Asociado En el coseno Con E sub Rho Y en el seno Con menos E sub Tita Pues cateto Opuesto Entonces vamos a tener P En este caso Esto nos va a quedar Como M por G Por menos Coseno de alfa Por E sub Z Esto no se modifica Más Ahora Este seno de alfa Lo desdoblamos En estos dos versores Entonces vamos a tener Seno de alfa Por coseno de fi ¿Ok? Por E sub Rho Positivo Y este va a ser negativo Entonces le ponemos Menos seno de alfa Por seno de fi Por E Sub fi Y así quedan Las componentes del peso Bueno Puede ser un poco más complejo Pero Lo bueno de esto es que Si ustedes observan El resto del diagrama Tenemos las cosas más simples Para el resto de las fuerzas ¿Por qué? La normal Es paralela al eje Z Justamente por ser normal A la trayectoria Y la tensión es paralela Al eje radial Sobre el cual se está Ejerciendo el movimiento Entonces En este caso Si bien Del peso tenemos esto Vamos a tener que la normal Nos va a quedar con su módulo Por E sub Z Versor Y vamos a tener luego Que la tensión Nos va a quedar con menos Su módulo Por E Sub Rho radial ¿Ok? Bien Recuerden siempre lo siguiente Para la sumatoria de fuerzas Que vamos a tener El peso Más la normal Más la tensión O sea Las tres componentes Y nosotros tenemos Tres versores Entonces lo que deberíamos hacer Sería Acomodar cada uno De los versores Siguiendo la sumatoria de fuerzas Y después Asociarlos A la velocidad correspondiente ¿No? Entonces Vamos a proceder A hacerlo En limpio ¿Ok? Vamos a tener acá La sumatoria de fuerzas Y esto nos va a quedar Vamos a empezar Con el versor E sub En este caso Con El versor E sub Rho Entonces vamos a tener E sub Rho Por Del peso Vamos a tener Masa Por gravedad Por seno de alfa Por coseno de fi Positivo ¿Sí? Menos la tensión Después vamos a tener Con E sub fi Vamos a tener Solo la componente Del peso Entonces en este caso Nos va a quedar Como menos Seno de alfa Por seno de fi Por la masa Por la gravedad Y después Para E sub z Tenemos simplemente La normal No hay mucho más Y perdón Otra cosa que me olvidé M por g Por coseno De alfa ¿Sí? Tenemos las componentes Bien separadas Cada una Ahora Viene el tema De hacer Que la sumatoria De fuerzas Nos va a quedar Igual que la masa Por la aceleración Entonces En este caso De vuelta Copiamos las componentes De cada una Si las vamos a copiar En orden Primero Miren la componente De sub Rho Y en este caso Nos va a quedar Como Rho dos puntos Menos Rho Por Tita al cuadrado Después tenemos E sub fi Por Rho Por Fi dos puntos Más Dos Rho punto Por fi punto Y luego Tenemos la última Que nos va a quedar E sub z Por En este caso Z dos puntos No hay mucho más ¿Ok? Entonces Primera cuestión Antes de igualar Cada una ¿Qué es lo que Nosotros habíamos dicho? Rho dos puntos O sea Rho era constante Por lo tanto Rho dos puntos Iba a ser cero Y Rho punto También Con lo cual Todo lo que está asociado Estos dos términos Se van ¿Si? Y también dijimos Que en z Que es el Digamos El eje Que es Perpendicular plano No va a haber cambios Con lo cual Esto también se hace cero ¿De acuerdo? Bien Ahora lo que tenemos que asociar Es asociar Igualar cada una De las componentes Entonces fíjense Vamos a tener La componente Con E sub Rho Que es esta Luego tenemos La componente Con E sub Rho Que es esta Con la masa también Luego tenemos La componente Con E sub phi Que es esta En este lado Y después tenemos Esta otra ¿No? Entonces vamos a ver Componente De E sub Rho Entonces En este caso Esto nos va a quedar Como La masa Por menos Rho Por phi Punto cuadrado Esto es igual Esto es igual A la masa Por la gravedad Por el seno de alfa Por el coseno de phi Menos la tensión ¿De acuerdo? Después En E sub phi Esto nos va a quedar ¿No? Como Menos La masa Por la gravedad Por el seno del ángulo Por el seno de phi Esto nos va a quedar Como La masa Por Rho Por phi Dos puntos Y luego En E sub z Esto nos va a quedar Como Menos la masa Por la gravedad Por el coseno de alfa Más la normal Cero ¿Ok? Y ahí tenemos Las tres ecuaciones ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea ¿Qué es lo que nos conviene Tratar de hacer? Primero Tratar de Emprolijar las ecuaciones ¿Cuál es la que nos sirve? La que más nos sirve En realidad La que tiene La segunda derivada De phi Porque es la ecuación diferencial Con la que Nosotros podemos describir El movimiento un poquito más Completamente Y después De las otras dos Despejar Por ejemplo De acá Despejar la tensión Y de acá Despejar la normal En función del resto De los parámetros Que nosotros tenemos Es más Simple pensarlo De ese lado Entonces Vamos a tener En este caso Por ejemplo La tensión Nos va a quedar Fíjense en este caso Si esta ecuación Sumo tensión De los dos lados Y luego Resto Este término De los dos lados En limpio Y sacando factor común Con la masa Y el radio Esto nos va a quedar Masa por el radio Por Phi punto al cuadrado Más g Sobre r En este caso Por Seno de alfa Por coseno de phi Cerramos ahí La ecuación diferencial ¿Cómo la armamos? En este caso De tener esta ecuación Lo que conviene Es pasar los dos términos De un lado De la ecuación Es decir Vamos a sumar Estos dos términos Y luego Dividir ambos lados Por M por r En este caso R Lo vamos a reemplazar Por la constante Que en este caso Es r Entonces La ecuación En limpio Va a quedar como Phi dos puntos Más G Sobre r Por seno de alfa Por En este caso Seno de phi Esto es igual a cero Y después vamos a tener La tercera La normal Es igual a Masa por gravedad Por el coseno De alfa Entonces De ahí tenemos El paquete de ecuaciones Ya completo Para describir Este movimiento El paquete de ecuaciones